Mis manos, todos duplican tu horror Seguimos mordiendo el... El lago de la arena ¿Qué hago con mis iras? ¿Qué hago con tu esencia? Estás aferrada a mí Dime qué hago yo Hablamos solo cuando ves Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte amigable? Ahí están haciendo... Están esquiando con... Antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no hay pendiente Antes de ti no se viva Quiero con mis labios Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con tus labios? ¿Qué hago con mis labios? ¿Qué hago con mis labios? ¿Qué hago con mis labios?